¿Cuáles son las evaluaciones físicas? Tenemos una evaluación de fuerza que nos van a venir a ayudar desde selección, que tenemos muy buena comunicación con ellos, entonces nos van a ayudar con estos aparatos o con esta tecnología que son evaluaciones nuevas para las chiquillas. Personalmente estoy súper motivada, con muchas ganas de que a nuestro equipo nos salgan las cosas bien, de que trabajemos duro y que poder jugar la mayor cantidad de minutos para poder aportar a mi equipo y mejorar en lo personal. Se nos viene muy intensa, mucho físico, mucho fútbol también, sí que con lo que nos dijo ayer el profe Carlos se nos viene unas semanas duras, pero con mucha ansiedad de poder hacerlo a la perfección toda. Llegamos la pretemporada ya esta semana, ayer iniciamos con todo lo que son las evaluaciones. Próxima semana iniciamos ya de lleno lo que es doble jornada durante tres semanas y deberíamos iniciar el campeonato entre el 13 y el 14 de marzo. Ahí sería la primera fecha, así que ya debería ser un mes más o menos de lleno con todo lo que queremos plasmar a las jugadoras. Gracias.